Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a aprender la introducción de un sueño tubo Jacob del dúo Jadel, creo que se llama el dúo, a petición del hermano Adelfo Gómez que me dijo que si podía subir este tutorial y la verdad que ahorita acabo de aprender esta introducción, verdad, y quiero que los que les interese aprenderla, pues, espero sea de ayuda este tutorial. Vamos con ello. La nota con la que está esta alabanza, la nota está en el segundo espacio haciendo un La y empezaríamos haciendo esto con estas dos cuerdas. La nota está aquí en el segundo espacio haciendo un La en el Re V. Vamos a poner estos dos dedos aquí y vamos a combinarlo con un movimiento con este dedo de aquí, verdad, haciendo tercera y segunda, tocando tercera y segunda. Así, verdad, tercera, segunda, tercera. Ese sería el primer paso. ¿Verdad? O sea, solo se hace una vez y ya en la segunda vez vamos a caer directamente Haciendo como un re en esta posición Hasta aquí, ¿verdad? En el cuarto espacio Solo que tocando siempre la tercera y la segunda ¿Verdad? Ahí mismo, sin mover esos dos dedos, vamos a hacer Re ¿Verdad? Aquí, aquí y aquí Y aquí vamos a regresar de esta forma, la verdad que creo que si va como lo llevo Porque ahorita lo acabo de revisar, ¿verdad? Y no le he dedicado mucho tiempo Pero si tú la aprendes, la puedes perfeccionar más Porque ya no es mucho lo que le falta ¿Verdad? Cuando hacemos aquí Con la segunda, ¿verdad? Cuando pasamos directamente Solo con la segunda Y tocamos segunda y primera Y aquí nos regresamos con estos pasos, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí Y aquí y volvemos aquí ¿Verdad? Vamos otra vez Y ahí volvemos a repetir el mismo patrón Aquí solo con la tercera Creo que lo toque ahí Y hacemos Jugamos aquí con la tercera En el segundo y en el cuarto espacio Vamos otra vez Y completa Y esa sería Toda Un día de esta semana voy a subir un video Donde le voy a mostrar unas herramientas Para uno de músico, ¿verdad? Uno, no solo para un requintista Sino también para un guitarrista Hoy tenemos bastantes herramientas Que para un músico pueden ser bastante útiles ¿Verdad? Si las sabemos aprovechar, ¿verdad? Así que en esta semana Las estaré subiendo ¿Cuáles son las que yo uso, ¿verdad? O lo estaré subiendo una, ¿verdad? Una de las que uso Después le subiré otra Para que vayan captando ahí Como es que yo me apoyo con esto de la tecnología ¿Verdad? Ya que antes no podía tenerse uno Este lujo de tener estas herramientas Y ahora sí 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 Sincronización Gracias.